Recuerda, en este curso lo que vamos a ver es el flasheo de un Samsung, de un Samsung J5, ¿no? El modelo J500M. Estos pasitos tú los puedes aplicar con cualquier Samsung. Estos pasitos te sirven para cualquier Samsung, A70, A20, Galaxy S10, etc. Pero si recuerdas, nosotros hemos conseguido un sistema que solamente tiene un solo archivo, ¿recuerdas? Nuestro sistemita apenas tenía un solo archivo. Es por eso que hemos cargado este archivito sí o sí a la P de principal. Leí esto, sí o sí a la P. Pero si tuviera cuatro archivos, nos conviene. ¿Por qué? Porque hay ciertas ventajas. ¿Qué ventajas? Buena pregunta. Observa, en este caso, el celu está prendido. Si está prendido, pues puedes hacer ciertas cositas para que no te pida cuenta Google. ¿A qué se refiere? Observa, quizás el celu ya lo han flasheado, ¿no? Hay otros que dicen, jefe, mi sobrinito lo ha flasheado o no sé qué cosa ha hecho. Ahora me pide cuenta Google. ¿Me lo puedes quitar? Observa, esto que ves acá es la famosa cuenta Google. ¿Esto es la cuenta Google? Esto que ves acá es la famosa cuenta Google. En momentos, ciertas personas lo flashean directamente, hacen restablecimiento de fábrica, pero al hacer esto, les pide inconscientemente cuenta Google. Pucha, ¿y ahora qué hacemos? Ya sé, hay que flashearlo. No, no, no. Solamente se flashea cuando está lento, cuando tiene virus, etc. Pero si te pide cuenta Google, si lo flasheas, nada que ver. Pero observa. A ver, recuerda. Nosotros tenemos, vamos a ver acá, ahí está. Nosotros, al haber descargado el sistema, solamente tenemos un solo archivito. Pero, ¿qué pasa si hubiéramos descargado un sistema con cuatro archivos? Uno, dos, tres, cuatro. De tal manera que esos cuatro archivos, aquí lo hubiéramos cargado. Si consigues un sistema de cuatro archivos, tú puedes quitar cuentas Google al mismo tiempo. ¡Oh! ¿Escuchaste bien? Si consigues un sistema que tenga cuatro archivos, el sistema que he descargado solamente tenía uno. Si consigues un sistema que tenga cuatro archivos, ¡listo! Al mismo tiempo vas a flashear y al mismo tiempo estás quitando cuenta Google. ¿Acaso? Así de fácil, Chioquín. Pero la clave está en que consigas un sistema de cuatro archivos. Este solamente tenía un solo archivito. Pero, a ver, en este caso, vamos por pasitos, ¿sí? Este selu, para nuestra suerte, pues está prendido, está activo, no está bloqueado. A eso me refiero, ¿sí? Si no está bloqueado, entonces, antes de comenzar, tú tienes que quitarle la cuenta Google, ¿sí? Ojo, mira, está prendido, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que me pide cuenta Google? ¡Ah! Buena pregunta. Checa, esto lo apagas, ¿sí? Lo apago, lo apago. Le das apagar. ¿Estás seguro? Sí, apagar. Observa. Este selu, ¿será que me pide cuenta Google? Hmm, vamos a ver. Presionas botón menos, ¿sí? Botón menos sin soltar. Sí, sin soltar. Listo. No lo sueltes para nada. Botón home sin soltar. Listo. No lo sueltes para nada. Y al final presionas botón power. Sí, sin soltar. En ese orden. Menos sin soltar. Home sin soltar. Y el power sin soltar. Listo. No lo sueltes. Sí, por unos cinco segundos. Y observa. En este caso, ahora si lo sueltas, en este caso me sale esta interfaz. Si te sale esta ventanita, acá dice, ¿sabes qué? Para poder continuar, presiona, pues, botón volumen hacia arriba. Si te sale en inglés, por defecto, este Samsung es original. Profe, y estos pasos, recuerda, los pasos que estamos viendo solamente sirven para Samsung. Cuando estés acá, esto significa interfaz del estado download, interfaz del estado de descarga, interfaz que está esperando a que tú le coloques un nuevo sistema. Pero para poder colocarle un nuevo sistema, aquí dice, presiona el botón volumen hacia arriba para poder continuar. Listo. Botón volumen hacia arriba. Checa. Esto que ves acá es el estado de descarga. Está esperando a que tú le descargues algo a este selo. Está esperando a que tú le coloques algo. Y observa. Acá, este Samsung me da cierta información. Checas. ¿Qué cosa tengo que ver? Observa. Aquí me dice, FRP log. Cuando veas, profe, estos pasitos solamente son para Samsung, solamente para Samsung. Entonces, estos truquitos funcionan en cualquier Samsung a 70, a 30, lo que sea, ¿no? Checa. Cuando dice FRP log, significa cuenta Google. ¿Qué cosa significa FRP log? Significa cuenta Google. Pero, ¿qué era la cuenta Google? Checa. Esto que ves acá. Vamos a ver. Ahí está. Ah, ya. Eso es la cuenta Google. En momentos, cuando flasheas, cuando flasheas por flashear, o cuando haces establecimiento de fábrica, pues en momentos te va a pedir la cuenta Google. Pero yo no tengo la cuenta Google. Si no tienes la cuenta Google, entonces, pues, checa, checa la siguiente, ¿sí? ¿Y cómo puedo saber qué pide cuenta Google? Por eso, mira, hagas el celu, llegas hasta acá, checas las letritas, y aquí dice FRP log, ¿sí? Si dice FRP log off, listo, este celu lo puedes flashear con confianza. No te va a pedir cuenta Google. Pero si dice FRP log on, on, de activado. La cuenta de Google está activado. Uy, ¿y cómo puedo quitar esa cuenta Google? Bueno, lo puedes quitar si consigues sistemas que tengan cuatro archivitos. Cuatro, cuatro. Ah, pero justo el que tengo tiene un archivo. Pero aquí no pasa nada, ¿no? Porque dice FRP log off. Si dice off, entonces, este celu lo puedo flashear tranquilamente porque no va a pedir cuenta Google. Google, eh, profe, pero digamos que el celu está prendido, checa. Para poder salir de este estado, presionas todos los botones. Primero el botón más y menos al mismo tiempo, listo, al mismo tiempo. Presionas botón home sin soltar, listo, checa. Primero esto, luego esto y luego el power. Sí, todos los botones. Botón más y menos sin soltar, botón home sin soltar y al final presionas el power sin soltar. Unos ocho segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En este caso, después de los diez segundos, el celu solito se reinicia. Ah, perfecto, ¿no? Profe, ¿y cómo le puedo quitar la cuenta Google? Porque, a ver, si el teléfono está desbloqueado, si el teléfono se puede manejar, ¿cómo le puedo quitar la cuenta Google? Ah, buena pregunta, checa. Esperamos un poquito, ya, perfecto, ya, súper, súper, esperamos. Ojo, estos pasitos que vamos a ver ahorita, te sirven cuando el teléfono aún lo tienes habilitado, ¿no? Hay personas que dicen, profe, mi celular tiene mucho virus, profe, flasheámelo por favor. Listo, yo lo flasheo, pero como está habilitado el celu, como aún lo tengo, como aún puedo operar con él, como aún puedo tocar sus opciones, pues voy a hacer lo siguiente. Vamos acá, al botón de ajustes, ¿sí? Al botón de ajustes, le das un clic, perfecto. Esperamos un poquito, recuerda, estos pasos solamente para Samsung. Vamos hacia abajo, listo, ¿no? Vamos hacia abajo, observa, observa. Vamos hacia abajo, totalmente hacia abajo, y das clic izquierdo acá, donde dice acerca del dispositivo. Le das un clic, listo. ¿Por qué? En este caso, acerca del dispositivo, y me da esta información, ¿sí? Si tu celu es muy actual, porque creo que de Félix era muy actual, o de algún chicoquín es muy actual, entonces hay un botón que dice información del software. Le das clic izquierdo en ese botón, y de 100 vas a poder ver estas opciones. Listo. Chica. En este caso, aquí me dice número de compilación, ¿sí? El número de compilación lo activas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo pasos. Chica. Este teléfono todavía lo puede operar. No está tan bloqueado, ¿sí? Si está desbloqueado, si puedo operar, haz estos pasitos para que cuando flashes no te pida cuenta Google. Te estoy avisando. Si haces estos pasitos, no te va a pedir cuenta Google. ¡Uh, súper, listo! Entonces, observa. Número de compilación lo presionas como unas ocho veces seguido. Presiono número de compilación ocho veces seguido. Seguido, rapidito, así. Rápido. No así. Clic. Clic. No lento. Rápido. Mira. Ocho veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Rapidito, ¿ves? Abajo me sale un mensaje. ¿Sabes qué? No es necesario que lo presiones tantas veces. Tú ya has activado el modo desarrollador. Pero tú, mientras vayas presionando, a ti te va a salir un mensaje diferente. Como tú eres primerizo, si presionas varias veces, te va a decir el celu, ¿sabes qué? Cuatro oportunidades más. Pulsa cuatro veces más y vas a ser desarrollador. Pulsa tres veces más y vas a ser desarrollador. Tres, dos, uno, ¿no? Si presionas varias veces, te va a decir tú ya eres un desarrollador. Listo. Yo he presionado más de ocho veces todavía. Retrocedo. Y checa, recién me sale opciones de desarrollador. Perfecto. Estos pasitos solamente en Samsung. Y si yo tengo Xiaomi, y si yo tengo LG, y si yo tengo Huawei, tranquilo, ¿sí? Estos pasitos solamente son para Samsung. Sí, checa. Opciones de desarrollador. Clic. Listo. Perfecto. Es más, estos pasitos también te sirven para el zuteo, etcétera, ¿no? Entonces, observa. En este caso, digamos que lo tienes así, digamos que todo está desactivado, lo activas por si acaso. Sí, activas esto. Listo. ¿Estás seguro que quieres activarlo? Claro. Ok, ¿no? Profe, pero si activo esto, ¿no va a pasar nada? No, no pasa nada. Simplemente estamos desbloqueando ciertas cosas. Si yo quiero sacar cosas de tu refrigerador, tengo que pedirte permiso. Eso significa esto. Quiero hacer ciertas cositas especiales. No quiero que al flashear me esté pidiendo cuenta Google. Desbloquear OM. Ahorita está desactivado. Si está desactivado, cuando flashees, te va a pedir cuenta Google. Ay, no, qué macana. Lo he flasheado y ahora me pide cuenta Google. Profe, para que eso no suceda, entonces esto, el desbloqueo, lo activas. Observa. ¿Estás seguro? Habilitar. Entonces, ya está desbloqueado. ¿Eso qué significa? Que cuando lo flashees o cuando hagas hard reset, no te va a pedir cuenta Google. Súper. Listo. Vamos hacia abajo. Activas esto. Depuración USB. Listo. Sí, activas esto. Estos pasitos, sobre todo, son para cuando quieres rutear. Después lo vamos a volver a repetir. Solo que en este caso, esto tienes que activar para que no te pida cuenta Google. Te estoy avisando. Si flasheas o si haces restablecimiento de fábrica, sí o sí haces esto. Desbloqueo OM. Sí, sí o sí. Digamos que lo dejas así. No lo activas, ¿no? Cuando flashees, te va a pedir cuenta. ¿Qué cuenta? Esta cuenta te va a pedir, pero yo no tengo la cuenta. No me acuerdo la contraseña. Ups, entonces ya sabes, ¿no? Si aún lo puedes manipular el celu, entonces activas esto para que no te pida cuenta. Listo. Para que no te pida cuenta Google, ¿no? Esto más activas. Por si las dudas. Sobre todo para el ruteo, ¿no? Estos dos para el ruteo, sí o sí. ¿No? Para que no te pida cuenta Google, habilitas el OM. Para poder rutear, son los mismos pasos. Activas estos dos, sí o sí. Listo. Retrocedes. Entonces, y por si acaso, ojo, bueno, este pasito de opciones de desarrollador para cualquier marca, ¿no? Solo que otras marcas no tienen el OM. Estos pasitos solamente son para Samsung. Pero si fuera un Huawei, haz lo siguiente, ¿no? Si fuera un Huawei, haz lo mismo. Acerca del dispositivo y número de compilación, que debe estar por ahí, número de compilación, varias veces, ¿no? Hasta que se active las opciones de desarrollador. Ahora observa, quizás alguien me va a decir, profe, número de compilación, yo no encuentro, profe, ¿qué hago si no encuentro número de compilación? Entonces, si no lo encuentras, checa, acá hay un botón que dice buscar. Clic izquierdo ahí en buscar. ¿Qué cosa quieres buscar? Número de compilación. Escribes, ¿no? Número... Bueno, etcétera, ¿no? Lo completas. Número de compilación. Aquí está, mira. Checa. ¿Buscas número de compilación? Sí. Clic izquierdo. Y mira, me lleva directamente ahí. ¿Te das cuenta? Hay diferentes opciones. El plan A y el plan B, etcétera. Ya está. Entonces, vamos a ver. Una vez que hayas activado opciones de desarrollador en cualquier marca, pues está súper, ¿no? Pero en los Samsung, sobre todo, activas desbloqueo OEM para que no te pida cuenta Google. Una vez que has activado opciones de desarrollador en Xiaomi o en Huawei o en cualquier marca, haces lo siguiente. Observa. Buscamos aquella que dice cuentas, ¿sí? Clic izquierdo acá en cuentas. Checa. ¿Sabes qué? Este celu tiene cuenta Google. Ups. Si tienes un Huawei, haces lo mismo. Le quitas la cuenta Google. Sí o sí le quitas la cuenta Google si es que puedes operar. Checa. Google. Listo. ¿Sabes qué? Aquí está la cuenta Google de David Kispe Kalamani. Ups. Le das un clic. ¿Sí? Checa. Clic izquierdo acá en más. Y buscas esta opción, eliminar cuenta. ¿Sí? Si es un Huawei, los pasos pueden variar. Si es un LG, los pasitos pueden variar un poquito. Pero la clave es que elimines la cuenta. Checa. Si yo flasheo este celu, ya sea Huawei, cuando lo flasheé o cuando termine de flashear, no me va a pedir cuenta, ¿no? Listo. Súper. Hasta ahí está todo súper. Listo. Ya está. Ahora, entonces, recuerda, si tienes un Huawei que aún puedes tocar, porque tal vez te has comprado un Huawei, qué sé yo, entonces, si tienes un Huawei, entonces, ya sabes, ¿no? Ajustes. Si se puede, activas acerca del dispositivo, número de compilación varias veces, hasta que te salga que eres un desarrollador. Si es Huawei, listo, basta que actives desarrollador, nada más, ¿no? Si te sale OM, cosa que no creo, pero lo activas por si acaso. Listo. Ya está. Pero en los Samsung sí te va a salir. Ya está. Perfecto. Una vez hecho eso, vamos acá, vamos a cuentas, ya sea Xiaomi, ya sea Huawei, vamos a cuentas, ya sea LG, vamos a cuentas, sea Alcatelo, vamos a cuentas. Y quitas esa cuenta de Google, ¿sí? Ya sabes. ¿Y cómo se quita? En mi caso, vamos a ver, vamos a Face, ¿sí? Por si acaso, vamos a más, eliminar cuentas, ¿sí? Si quieres eliminarlo todas las cuentas manualmente, si quieres. Pero sobre todo, eliminas aquella cuenta que diga Google, listo, ya está, no, no van a pedir cuenta Google, cuando flashe, cuando termine de flashear, estoy seguro que no va a pedir cuenta. Pero, profe, ¿qué pasa si me traen un celular que me pide directamente cuenta? Tranquilo, es igualmente, lo vamos a ver. ¿Y cómo se puede quitar este selu que te pide cuenta? Muy fácil. Solamente consigues un sistema que tenga cuatro archivos. Si consigues un sistema que tenga cuatro archivos, listo, se puede quitar. Pero en mi caso, solamente tiene un archivito, ¿no? Ups, pero nosotros ya hemos hecho las configuraciones para que no esté pidiendo. Mira, profe, este es un error. No, nada que ver, simplemente he presionado sin querer y por eso me ha salido, ¿no? Ya está todo súper ok. Listo. Siguiente paso, bueno, tenemos que colocar al selu en estado download. Pero, ¿os recuerda? Bueno, si recuerdas, hemos visto en la instalación de la seta, la instalación de los drivers. ¿Y para qué te sirven los drivers, recuerdas? Los drivers, a ver, un cachito profe. Ah, ya sé, los drivers me permiten para que los programas se conecten con el selu. Nosotros vamos a usar Odin. Odin, ¿qué es? Es un programa. Si quieres que Odin se conecte con el selu, tienes que haber colocado los drivers. Si tú has colocado los drivers de la instalación de la seta, listo, esos mismos drivers te sirven para Odin. Perfecto, muy bien. Los drivers solamente me permiten para que exista conexión. Todo súper ok. Listo, ¿no? Ya está, ¿no? Si quieres molestarme, ya sabes, ¿no? 6811-0915. En fin, checa. Este selu tiene que estar en estado download. Sí, ¿y eso cómo es? Lo de hace ratito. Ah, ya hay que apagarlo, botón menos, botón home, botón power. Presiono power sin soltar, lo apago. Perfecto, ahí está, apagar, ¿no? Esperamos un poquito. Presiono botón menos sin soltar, botón home sin soltar y botón power sin soltar. Esperamos un poquito. Listo, ¿no? Ahí está, mira. Para continuar, presionas el botón volumen más. Listo, ahí está. Listo, ¿no? Pero, profe, digamos que el botón de home no sirve. Uy, qué buena pregunta. ¿Qué pasa si el botón de home no sirve? No vas a poder ingresar aquí. Ya ve, profe, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Checa. Presionas todos los botones. Vamos a salir. Sí, salimos de acá. Botón más menos sin soltar, botón home sin soltar y botón power sin soltar por unos 10 segundos. Y pues esta ventanita va a desaparecer. Listo, y se va a reiniciar. En caso que el botón home no funcione, pues no vas a poder ingresar al estado download. Sí, profe, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, buena pregunta. En este caso, te voy a pasar este archivito, ¿sí? Checa. Aquí dice. Esta es una aplicación mágica, ¿sí? Esta carpeta dice, vamos al estado de descarga. Vamos al estado download. Dos clics acá rapiditos. Ya. Se abre una carpetita. Checa. Ojo. Necesitas un cable USB, ¿sí? Mira, checa. Aquí tengo un cable USB, ya. Este cable USB lo tengo que conectar al celu. Ahí está, al celu. ¿Sí? Y además, el otro extremo del cable está en la compu. Observa. Listo. Pero la clave para que funcione es que tú tengas los drivers. Si no tienes drivers, nada más no estás conectando. Ya sabes. Si has instalado los drivers, todo súper. Ahí está. Mira, ahí está. Dos clics acá en la aplicación. Dos clics rapiditos en la aplicación. Dos clics aquí a los rápidos. Esperamos un poquito. Ya. Profe, ¿y ese programita no es virus? No, no es virus. Me alejo un poquito porque tal vez ya salió. Sí, mira, ya salió, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Ya salió. Aquí me dice, ¿sabes qué? Es hora que conectes tu teléfono. Conecta tu cable USB ahora, ¿no? Conecta tu cable USB ahora, dice, ¿no? Parece que no lo has reconocido. Parece, ¿no? Vamos a ver. Parece. Otra vez lo conecto. Vamos a ver qué pasa. Ya está. Esperamos un poquito. Profe, ¿este programa es obligatorio? No, no es obligatorio. Es una alternativa para poder ingresar al estado download, ¿sí? Quiero que veas acá. Me sale acá un loguito verde. A su rato no sé si lo viste. Un loguito verde ha salido, ¿sí? Checa, aquí me dice, estamos esperando la conexión. Profe, parece que no quiere conectar. Bueno, creo que tienes razón. Parece que no quiere conectar. El celu, por si acaso, creo que estaba un poquito lento. Entonces, por eso lo quiero flashear, ¿sí? Porque está un poquito lento. Y mira, ni siquiera me detecta el teléfono. Ups. Ojo, para poder flashear, sí o sí el conector tiene que estar bien, ¿no? ¿Y cómo puedo saber qué? ¿Ves, ves? Aquí ha salido un loguito verde. Ese loguito verde quiero que me salga, ¿no? Si no me sale, vamos a pasar directo al flasheo. Pero este programa funciona. Solo que en este caso, como el celu tiene un poquito de virus, o está medio lenteja, tal vez por eso no me deja usarlo. ¿Ves, ves? Ahí está, me sale, ¿no? Un cachito, pero bueno, vamos a verlo enseguida. O tal vez mi cable esté mal, qué sé yo, ¿no? Observa. Voy a ir directo al flasheo, ¿sí? Para no perder mucho tiempito. Ahí está, ¿no? Observa. Voy a hacer un alejamiento. Ya está. Vamos al estado download. Observa. Vamos al estado download. Lo apago. Apago. Perfecto. Si has colocado los drivers correctamente, acá se tiene que pintar de color azulito. Uno de estos dos se tiene que pintar de color azul o de color verde. Pero, profe, no, no se pinta nada. Bueno, pero cuando esté conectado, ¿no? Checa. Presionas botón menos, botón home, botón power. Vamos al estado download. Esperamos un poquito. Y si no me sale, pues tal vez has presionado mal. Otra vez. Botón menos, botón home, botón power. Ahí ya está. Sin soltar. Sí, sin soltar. En ese orden. Listo. Ahí ya está. Me salió. Siguiente paso. Tú ya sabes. Botón más para poder continuar. Listo. Ya está. Ahora sí, mira, checa. Pero, profe, aquí no se pinta de color verde. Tú tranquilo. Colocamos acá y se tiene que pintar sí o sí de color verde o de color celeste. Me va a salir, además, un numerito. El numerito no me interesa, pero la clave es que me salga un numerito, cualquier numerito que me salga y que esté pintado de color verde o celeste, ¿sí? Sí. Y si no sale, significa que su conector de carga está mal. No, profe. Está bien el celular. Bueno, una cosa es que cargue y otra cosa es que transfiera datos. ¡Ah! O tal vez si no funciona, tal vez tu cable está mal. Tienes que probar, ¿sí? Yo lo conecto. Esperamos un poco. ¡Uy! Ahí está, ¿ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Mira. Si te sale de color celeste o de color, bueno, celeste o verde, y de paso, si te sale un numerito, cualquier numerito, significa que el conector de carga está bien. Y al mismo tiempo que hemos colocado, pues, los drivers correctos. Y si no me sale celeste, si no te sale celeste, no has colocado los drivers. No, he colocado los drivers. Bueno, tal vez tu modelo es muy actualizado. No, mejor si colocas descargar drivers de A20 o A70, ¿no? Depende, es cuestión de ir buscando, ¿no? Profe, y digamos que he colocado los drivers y aún así esto no me aparece, ¿no? Entonces, la clave es que te aparezca aquí, ¿no? O en los dos. Hay veces en los dos se pinta, pero sobre todo aquí. Y si no se pinta, entonces el conector de carga está mal. No, pero, profe, carga normal el celu. Una cosa es que cargue y otra cosa es que transfiera datos. Listo, ¿no? Y recuerda, estos pasitos son para cualquier Samsung. Listo, ya está, ¿no? Para un A70, lo que sea. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Muy facilito. Checa. El sistema ya está cargado. Lo hemos colocado acá en AP de principal. Esto significa que el celu has reconocido. Perfecto. Y presionamos el botón de Start. Empezar con el flasheo. Eso significa Start. Si presionas clic izquierdo acá en Start. Listo. El flasheo comienza. Observa. Mira, mira. ¿Ves? Ah, cierto. Se están cargando los archivos. Pero, ojo. El celu, mejor si no lo mueves. Mejor si lo dejas en un lugar quietecito, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de buscar un lugar quietecito. Ahí está. Un lugar que veas también. Ahí está. Ahí lo estoy dejando. Esperemos que no se mueva. Ya. Perfecto. Ahí está. Ahí está el celu. Está cargando, ¿no? Checa. Aquí me dice, ¿sabes qué? Este es el progreso de flasheo. Este pedacito color verde significa qué tanto se ha colocado el sistema. Recuerda. El sistema comprimido. Comprimido pesaba un giga. Descomprimido pesaba dos gigas. Dos gigas se está colocando el celu. Checa. Ya está. ¿No? Perfecto. Mira. De a poquito se está cargando. Listo. Y además, si observas, acá en el celu también hay una barrita. Si observas, hay una barrita de color blanca la cual se está cargando de a poquito. ¿No? Eso significa el progreso del flasheo. Listo. Ya está. Me vuelvo a acomodar. Listo, ¿no? Mira, se está cargando el sistema. Ah, perfecto, ¿no? Profe. ¿Y el sistema qué es lo que tiene? Como estamos colocando un sistema, estamos colocando varios servicios. ¿Cuál servicio? Un servicio que me levante la señal. Otro servicio que se conecte con Wi-Fi. Otro servicio para el Bluetooth. Se están colocando varias cosas, ¿no? Que puedas hacer llamadas, que ya no te salgan mensajes de error, que ya no esté súper lento. En fin. ¿No? Entonces, este proceso puede tardar. ¿Cuánto puede tardar? Bueno, serán 10 minutos, tal vez 15. Depende de qué tan pesado sea el sistema. Profe, a mí me han dicho que el Odín es muy peligroso. No, no es peligroso. Es peligroso cuando tú descargas cualquier Odín. Pero nosotros hemos descargado la versión Cosecta, la 3.11. ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 profe, me acuerdo. Entonces, pues, no va a pasar nada. Listo, ¿no? Ahí está. Seguimos esperando. Checa. Casi estamos al 50%. Pero se sigue colocando el sistema y después se va a colocar otros servicios. En acá podemos ver el progreso del flasheo. Listo. Checa. El flasheo es fácil, ¿no? Pero en este caso apenas teníamos un solo archivo, ¿no? Pero me conviene tener cuatro. ¿Te conviene tener cuatro? Porque con esa combinación de cuatro puedes quitar cuentas Google. Sin usar aplicaciones X, sin usar caja. Todo se puede. Solamente la clave está en pescar el truco, ¿no? Eh, profe. Ajá. Entonces, ¿ya estamos flasheando? Sí, ya está flasheando, Chioquín. Ya está flasheando. Mira, estamos casi al 60%, ¿no? Eh, puedo preguntar más cosas. Ajá. Eh, este sistema que hemos descargado o que usted ha descargado solamente tenía adentro un archivito. Ajá. Ese único, ese único archivo, por si acaso, se coloca acá, en el AP, siempre. Los demás archivos se colocan acá, en el BL, en el CP y en el CSS. Y más o menos, ¿cómo se colocan? ¿Cómo me doy cuenta de cómo colocar? Todo eso lo vamos a ver, ¿no? Y aquí, en OMC, no, no se coloca nada. Solamente se coloca los cuatro archivos, ¿sí? Si tienes cuatro archivos, te conviene porque puedes quitar cuentas Google sin usar otros programas extras. Solamente utilizas Odin, el sistema, y eso es todo. Nada más. Ah, bien interesante. Ahí está. Sigue cargando, ¿no? Recuerda, estos pasitos solamente son para Samsung. Solamente para Samsung. ¿Y cómo se rutea? Lo mismo, Chioquín. Lo mismo. La clave es que el cellul se ha detectado, ¿no? Y el root, el archivito del root, se carga acá, en el AP. Pero todo eso lo vamos a ver, no te preocupes. Ah, ya veo, ya veo. ¿Ves? Ahí está. Profe, y esto, como te dije, depende, ¿no? Si el sistema es pesado, pues va a tardar un poquito más. Listo, esperamos un poquito, ¿sí? Espera, espera, espera. Ojo, si todo ha salido bien, acá, esta cajita que está de blanco, se tiene que pintar de color verde, que significa PAS, pasó la prueba. Enseguida vamos a ver. Profe, y aquí es obligatorio que diga COM4, porque tal vez me sale COM6, o COM7, o COM3, o COM8. Solamente significa en qué puerto lo he colocado. Tú sabes que la compu tiene varios huequitos, o varios puertos, donde se coloca un USB. Acá solamente significa que tu USB, tu cablecito, lo has colocado al puerto número 4, ¿sí? Mira, checa, yo tengo varios puertos. El flash está en el puerto 4, ¿no? Mi mouse está en el puerto 3, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está, checa, checa, checa. Pasó la prueba. El celu ha aceptado el sistema, correctamente, checa. Listo. Profe, este, ¿pero qué está pasando al celu? Ya está flasheando, profe, ¿y lo puedo desconectar? Sí, ahora sí. Cuando está flasheando, mejor ni lo toques al celu, porque no vaya a hacer que lo muevas. Pero en este caso, ya pasó la prueba, ya terminó el flasheo, entonces, esto lo puedo quitar, no te asustes, sí, ya está, ya está, ahí está. ¿Y qué está haciendo? Está actualizando el sistema. ¿Cuál sistema? Este celu tenía Android 5, pero yo le he colocado, no, Android 5.1 tenía, ¿no? Pero yo he colocado un Android 6, ¿no? Hemos visto cómo se flashea. Y recuerda, estos pasitos sirven, pues, para cualquier celu. Ahí está. Ya le he flasheado. Esto sí es flasheo. ¿Por qué? Flasheo es cuando colocas un nuevo sistema. Ahí está. Hemos colocado un sistema nuevo a este celu, sí, ahí está. Pero, profe, está tardando. Claro. Cuando tú te compras una ropa nueva, tú tardas un poquito, ¿no, eh? Claro, profe, hay que vestirse bien, hay que peinarse, ponerse perfume. Es normal. Aquí es lo mismo. Es el nuevo sistema. Y ese sistema, como es nuevo, se está adaptando al celu. Profe, ¿y qué pasa si el celu, después de flashear, calienta mucho? Porque antes no calentaba. Digamos, ¿qué pasaría ahí? Si tu celu calienta mucho, después de haber flasheado, significa que has colocado un sistema muy antiguito. ¿Te recuerdas? Sistemas actuales 2019, sistemas viejitos 2010. No me conviene. Tal vez has colocado un sistema muy antiguo, el celu lo ha aceptado, pero como es muy viejito, es incompatible y por eso calienta. ¿Y cómo me doy cuenta que calienta? En esta parte de atrás, sobre todo calienta. Profe, ¿y usted por qué le ha quitado a su cámara el plastiquito? Ah, bueno. En momentos hay algunos clientes que me dicen, mi cámara esté bien bozoso, saca las fotos, ¿no? Este plastiquito se quita. ¿Cómo se quita esto? Con un estilete, ¿no? Palanqueas. Y esta cosita lo puedes quitar. Este plastiquito, checa, está medio sucio, ¿lo ves? Mira, lo voy a alumbrar. Está medio sucio. Y tal vez las fotos, por eso sale medio bozoso. Entonces, yo le he quitado. Listo, santo remedio. Otra vez la cámara volvió. Profe, mira, sigue ahí. Tranquilo. Es su primera vez, ¿no? Acá le hemos colocado Android 6. Es normal que tarde. ¿Es normal? Es normal. El sistema se está adaptando. Está checando cuánto espacio tienes. Está haciendo varias cositas. Checa. Ahí está. O sea, así nomás es el flasheo. Así nomás es el flasheo, Cheo King. Necesitas un programa. A ver, mientras esto va cargando. ¿Sí? Para flashear, ¿qué necesitas? Voy a hacer un alejamiento. Ahí está. Para flashear, tú necesitas drivers sí o sí. Nosotros hemos colocado drivers y listo, ¿no? Aparte, necesitas un programa. Y en este caso había sido Odin. Pero Odin no en cualquier versión. La versión 3.11. Perfecto. Aparte del programa, tú necesitabas un sistema, un ROM. Y ese ROM, pues, lo hemos conseguido. Listo, ya está, ¿no? Y ya está. Un cable USB y a flashear se dijo, ¿no? Y si no te sale el numerito, ya sabes, tal vez tu cable está mal, tal vez el conector de carga está mal. Pero es que cargue en mi casa. Una cosa es que cargue y otra cosa es que transfiera datos. Profe, ¿es normal que salga así? Sí, se está actualizando, ¿no? Ojo, aquí me sale de color verde. En tu caso puede ser de color azul, color morado. Puede variar por la versión. No pasa nada, no te asustes. Ya está, mira. Te dice, ¿sabes qué? Como estás colocando un nuevo sistema, pues, estamos aplicando ciertos cambios. Hay que hacer 231 cambios. Profe, a mí me sale 260. Bueno, el numerito puede variar, ¿no? De los 231 cambios que hay que hacer, hemos hecho ya 30. Ya hemos hecho 31. Espera un poquito más. Listo, ¿no? Hay que esperar. Listo. Hay personas que dicen, profe, por ejemplo, yo, yo soy el dueño del celular de un J7 Neo. Y mi J7 Neo tiene Android 6. Perfecto. Y, pues, yo me acuerdo la contraseña de la cuenta de Google. Y como yo sé la contraseña, ¿es obligatorio que elimine la cuenta? ¿Es obligatorio hacer las configuraciones? Bueno, si tú eres el dueño, no hagas configuraciones y flasheas directo. No pasa nada, ¿no? Pero por si las dudas, pues, yo lo he desactivado. Profe, y como yo soy el dueño y como yo me sé la cuenta, ¿le puedo colocar directamente Android 8? Porque he conseguido un sistema. Sí, puedes colocarle. No hay problema. No hay problema. Ahí está. Seguimos esperando, ¿no? Bueno, mientras tanto, observa. Se me olvidó un pequeño detalle. A la macala. ¿Qué pasó, profe? En este caso, pues, al flashear, mejor si quitas tu memoria SD y mejor si quitas tu chip. Aquí está, pues, mi chip. Ucha, pero ¿por qué no me dice, profe? Bueno, ahora ya sabes, ¿no? Cuando flashes, quítale el chip. ¿Pero es obligatorio? No es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque si le quitas el chip, pues, tus datos o tus contactos no se van a perder. Ah, tienes razón. Listo. Y ya sabes, ¿no? Mejor si quitas la memoria SD porque tal vez se pierden los datos. Ups. Ya está. Profe, mira, sigue en 99. No te preocupes. Es normal. La primera vez tarda. Profe, pero cuando ya aprenda normal y cuando lo vuelva a aprender, ¿otra vez me va a salir lo mismo? No, no te va a salir lo mismo, ¿no? Eso ya está avanzando, ¿eh? No te asustes. Profe, entonces, ¿usted tal vez ha perdido sus contactos? Tal vez los perdí. Tal vez, tal vez, ¿no? Pero, ¿qué me recomienda para no perder los datos? Yo, no. Tus village. Bueno.